Érase una vez, como empiezan muchas historias, un reino mágico. Un reino de sueños hechos realidad. Y el lugar donde un hada madrina acababa de nombrar a una nueva aprendiza. Cambia el aspecto de la aprendiza seleccionando todo tipo de cosas, como vestidos, zapatos y estilos de pelo. Selecciona una ficha para ver lo que puedes elegir. Señala sobre las imágenes para ver lo que puedes elegir y pulsa el botón A para seleccionar un objeto. Cada día, la aprendiza visitaba un bosque. Un hermoso jardín encantado. Era el lugar perfecto para practicar la magia, porque estaba lleno de flores y plantas y de criaturas fascinantes, los duendecillos. Los duendecillos ayudaban a cuidar el jardín. Pero un día, algo ocurrió. La aprendiza transformó sin querer a los duendecillos en traviesos y ablillos. ¡Oh! ¡Tengo que arredear esto! A ver, ¿cuáles serán las palabras mágicas? ¡Oh, sí! ¡Higgily... ¡No, no! ¡Figgily... ¡Miggily... ¡Moo! ¡Uy! A ver... Piensa, 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 las palabras mágicas. ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí! ¿Quién se va a encargar de cuidar el jardín mágico? ¡Oh, no! Ahora han bloqueado la entrada. Tengo que encontrar la forma de pasar. ¡Oh! Ya sé. Quizá debería probar a hacer magia. Usa la palanca de control para moverte. ¡No has conseguido! Pulsa el botón A para saltar. ¡Lo has conseguido! Agita el mando de Wii de lado a lado para usar el remolino mágico. ¡Lo has conseguido! Pulsa el botón B o mueve rápidamente el mando de Wii hacia... ¡Fantástico! Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos. ¡Fantástico! 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 Las flores y mis plantas. Solo queda una. Oh, pobre plantita. Necesitas agua, ¿no? Te traeré un poco del pozo. Ponte cerca de las plantas tristes y recoge las herramientas de jardinería apropiadas para cuidar de ellas. Puedes encontrar más plantas en los cofres de los tesoros y en el pozo de los deseos. Parece que tu planta necesita riego. Usa el puntero para resaltar un objeto. Pulsa el botón A para seleccionarlo. Pulsa el botón A para recoger y usar la regadera. Pulsa el botón A para reproducir una breve melodía para tu planta. Bien, así está mejor. No me gusta ver a las plantas tristes. Ahora iré a ver dónde se han metido esos diablillos. Estoy empezando a pensar que podrían causar serios problemas. Si no estás segura de qué hacer, pulsa el botón 1 para obtener ayuda. ¡Lo has conseguido! Para abrir el diario, pulsa el botón Menos. Personaliza tu aspecto. Visualiza tus objetos. Comprueba tu progreso. Para acceder a la tienda, ve al pozo de los deseos en el jardín mágico y pulsa el botón A. Para acceder a la tienda, ve al pozo de los deseos en el jardín mágico. ¿Por qué? Gracias por ver el video. ¡Fantástico! La senda brillante te mostrará a dónde tienes que ir a continuación. ¡Otra barrera de diablillos! No importa, sé lo que hay que hacer. Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos. ¡Fantástico! Me pregunto si los demás estarán escondidos en mi habitación. Quizá te guste decorar la habitación con unos cuantos elementos nuevos. Sabía que esos diablillos estarían aquí. Está todo descolocado. Será mejor que lo ordene. Decora tu habitación moviendo los muebles o cambiando el diseño de la pared y del suelo. Puedes encontrar más objetos en los cofres de los tesoros y en el pozo de los deseos. Elige objetos del cuarto en el menú y ponlos en la habitación. Elige objetos del cuarto en el menú y ponlos en la habitación. Elige objetos del cuarto en el menú y ponlos en la habitación. Elige la ficha del papel de la pared y luego selecciona un diseño de papel de pared para colocarlo. Elige la ficha de los suelos. Selecciona un diseño para el suelo y luego colócalo. ¡Eso es! Así está mucho mejor, ¿no? Ahora tengo que averiguar a dónde han ido esos diablillos. Quizá debería mirar en la sala del portal. Ve a un portal para iniciar una nueva aventura. La aprendiza sabía que había otro reino al otro lado de los portales. Pero por suerte estaban bloqueados y solo podían abrirse mediante unos cristales mágicos. Sé que esos diablillos están por aquí en alguna parte. Aunque, mientras no cojan los cristales... ¡Oh, no! Tengo que solucionar esto. ¿Qué es lo que siempre me dice mi maestra? Que si creo con el corazón, todo es posible. Bueno, no puedo fallar. Sé que lo puedo conseguir. Es necesario. Ahora, todo dependía de la aprendiza. Ya que los diablillos habían entrado en los otros reinos y quién sabe los problemas que estarían causando. Incluso el más mínimo cambio podría impedir que las princesas fueran felices para siempre. Necesitas el cristal amarillo de Bella para abrir este cofre del tesoro. Ve a un portal para iniciar una nueva aventura. ¡Gracias! 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 No te había visto antes en el pueblo, ¿eres nueva aquí? Sí, en realidad sí. Te doy la bienvenida a nuestra pequeña ciudad. Estaba leyendo un cuento maravilloso hasta que empecé a oír ruidos extraños. Iba a investigar qué pasaba cuando has llegado tú. Oh cielos, tengo la extraña sensación de que sé que es ese ruido. ¿Te quedas tú aquí y yo voy a mirar? Gracias, eres muy amable. Así tendré la oportunidad de terminar mi libro. Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos. No has conseguido. Oh, hola otra vez mademoiselle. He visto que los árboles de alrededor del pueblo están muy secos y suelen tener un bonito color en esta época del año. Espero que no pase nada. Seguro que se puede arreglar. Déjame que vaya a verlos. A lo mejor yo puedo recuperar sus colores primaverales. Busca los árboles y usa el remolino mágico para cambiar el aspecto de cada uno. ¡Ah! 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 Busca los árboles y usa el remolino mágico para cambiar el aspecto de cada uno. Busca los árboles y usa el remolino mágico para cambiar el aspecto de cada uno. Busca los árboles y usa el remolino mágico para cambiar el aspecto de cada uno. ¡Fantástico! No sé qué has hecho, pero los árboles ahora están preciosos. ¡Gracias! Bueno, voy a seguir trabajando. Y después iré a ver al pastelero. Ha habido un jaleo enorme en su tienda. A lo mejor, tú podrías ayudarle a él también. Prueba a hacerle una visita al pastelero. La pastelería está a la izquierda de la fuente, en el centro de la ciudad. ¡Sacre Blue! ¡Mis magníficas pastas! Hay algo que no para de destrozarlas. ¡Cielos! ¿Podrías mirar las pastas de estas bandejas y ver si puedes llegar al fondo de esta catástrofe? Observa los postres detenidamente. Luego usa el puntero y pulsa el botón A para seleccionar donde se esconde el diablillo. ¡Gracias! Lo has conseguido. ¡Oh! ¡Gracias por salvar mis postres! Ahora las cosas pueden volver a la normalidad. Así que Bella debería pasar a recoger una barra de pan fresco para su padre, Maurice. No sé qué la estará retrasando. Esperemos que este patán de Gastón no entretenga otra vez a la pobre chica. Eso no es buena señal. Iré a buscarla para asegurarme de que está bien. Por favor, ve a ver a Bella. Está en su casa, ha pasado el puente en el lado izquierdo de la ciudad. Oh, me alegro de que estés aquí. Cuando llegué, tenía la casa llena de esta telaraña pegajosa. Seguro que Gastón anda haciendo de las suyas otra vez. No te preocupes, Bella. Yo te ayudaré. Yo sé lo que hay que hacer. Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos. Use el remolino mágico para eliminar las telarañas de los diablillos. Bien hecho. ¡Mira! ¡Has limpiado todas las telarañas! Gracias. Ahora puedo ir a ver a mi papá. Ha estado trabajando en su último invento. Después puede que me vaya a pasear al bosque. Si aún no has visitado el bosque, deberías. Seguro que te gusta. ¡Adiós! Deberías hablar con el hombre que está junto al puente en el lado derecho de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Sí, mademoiselle! No sé lo que has hecho, pero el bosque vuelve a estar en paz. Me alegro de haber podido ayudar. Ya no creo que tenga más problemas aquí. ¿Sabes, cariño? Creo que podrías ayudar también al librero. Ha estado quejándose de algo últimamente, pero no sé qué problema tendrá. Sé que últimamente ha tenido la librería un tanto desordenada. ¡Oh, será un placer ayudar al librero! Voy a la librería ahora mismo. El librero necesita tu ayuda en su librería. Necesitas el cristal amarillo de Bella para abrir este cofre del tesoro. El librero necesita tu ayuda en su librería. ¡Es increíble! ¡Increíble! Digo, es como si los libros tuvieran vida. Todos se caen, se caen, se caen y se caen. ¿Crees que a lo mejor necesito una estantería nueva? Ah, debe de ser eso. Dime que me ayudarás, mademoiselle. Claro, pero a lo mejor consigo solucionar el problema antes de que tenga que sufrir tantas molestias. Coge los libros y ponlos sobre el mostrador. ¡Lo has conseguido! ¡Oh, así está mucho mejor! Todo ha vuelto a la normalidad gracias a ti. Ahora tengo que encontrar un libro nuevo para Bella. Ya se ha leído casi todos al menos dos veces. Hay un ciudadano que necesita tu ayuda. Le encontrarás en el camino que hay detrás de la fuente. ¡Oh, hola otra vez! ¿Ocurre algo? ¡Sí! ¡Fatal! Han desaparecido todo tipo de cosas de mi librería y no las encuentro por ninguna parte. Quizá debería contárselo al alguacil de la ciudad. Se me da bien encontrar cosas desaparecidas. A ver si puedo ayudarte. Usa el puntero para apuntar a un diablillo. Cuando el puntero se convierta en una estrella, pulsa el botón A para utilizar tu magia. ¡Bien hecho! Creo que ya he averiguado lo que pasaba. Ahora creo que ya no tendrá más problemas. ¡Ah, gracias, mademoiselle! Sabía que podía contar contigo. Ahora date prisa. Bella está buscándote junto al puente cerca de su casa. A Bella le vendría bien tu ayuda. Está junto al puente en el lado izquierdo de la ciudad. Gracias por venir tan rápido. Sé que puedes ayudarme. Verás, papá se estaba preparando para ir a la feria de inventores con su nuevo invento. Pero le faltan algunas herramientas de la caja. Las necesita para acabar su máquina de cortar madera. No creo que haya sido un ladrón, porque he visto una de las herramientas flotando por sí sola delante de la casa. ¿Podrías intentar recuperar las herramientas de la caja de herramientas de papá? Usa la varita para convertir a los diablillos en duendecillos. Y luego usa el remolino para recoger los objetos que dejan caer. ¡Fantástico! ¡Oh, gracias por ayudar a papá! Ahora puede terminar su invento e irse a la feria. ¿Sabes? Me alegro de que no esté por aquí. Está pasando algo extraño en el pueblo. Y no quiero que se preocupe. ¿Peculiar? Creo que ya sé cuál es el problema. Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos. ¡No has conseguido! Gracias otra vez. Eres muy amable por ayudarme tanto. Ha sido un placer, Bella. ¿Quieres tomarte un té conmigo? Tengo un libro nuevo y podríamos leerlo. Me encantaría, pero me temo que tengo que irme. Pues claro, lo entiendo. Pero espero que vengas a visitarme otra vez. ¡Aguá! ¡Aguá, Bella! ¡Adiós! ¡Enhorabuena! ¡Has completado este capítulo! Ya puedes volver al Reino de las Abas a través del portal. Y da otra vez. Puedes personalizar tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra aventura. ¡Eres tú! ¡Oh, me alegro de que me hayas encontrado aquí! Este es el castillo de Bestia. Es donde vivo ahora. ¿Tú vives aquí? ¿Y no tienes miedo a la Bestia? Bueno, un poco al principio. Fue muy mal educado. Pero ahora... Bueno, nos hemos hecho amigos. Se ve bondad en su mirada. ¡Oh, me encantaría enseñarte el castillo y presentarte a mis amigos! Pero me temo que no podemos entrar. ¿Podrías ayudarme? ¡Claro! Deja que pruebe. Acércate al diablillo escudo y usa el remolino mágico para romper el escudo. Luego, rápidamente, haz magia para convertirlo en un doendecillo. ¡Oh, me encantaría! ¡La verdad, la verdad, la verdad! ¡Gracias! Bien hecho ¡Mira! ¡Ya no está la barrera! Sabía que me ayudarías Ahora, antes de entrar, esperaba que pudieras arreglar un poco los árboles del bosque Están muy descuidados Y como dejaste tan bien los árboles antes, cuando nos conocimos Sería un placer alegrar el bosque Busca las plantas y usa el remolino mágico para cambiar el aspecto de cada una Usa las flechas violetas para localizar los objetos brillantes Y luego, usa el remolino mágico para cambiar su aspecto ¡Gracias! 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 No ha sido un problema en absoluto ¡Me encanta ayudar a mis amigos! Pues tengo un amigo al que le encantaría conocerte. Se llama Lumiere y te está esperando en la cocina. Por favor, ve a saludarle. A Lumiere le vendría bien tu ayuda para arrojar algo de luz en un problema que hay en la cocina. ¡Ah! ¡Eres tú, mademoiselle! Bella me ha dicho cuánto ayuda si llegas justo a tiempo. Los platos no se quieren quedar en las estanterías por mucho que yo les diga. Y ya casi es la hora de servir la cena a Bella y al maestro. No te preocupes. Creo que sé lo que tengo que hacer para que los platos se comporten. Coge los platos y ponlos sobre el mostrador. ¡No has conseguido! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Veo que sabes colocar muy bien los cubiertos. Ahora ya podemos servir un banquete magnífico. Mientras termino los últimos detalles, ¿quieres ir a ver a Bella? La encontrarás en la biblioteca. Es su lugar favorito del castillo. Por favor, ve a ver a Bella. Está en la biblioteca. ¡Va! Y ya está! ¡Ja, ve a Bella! ¡Gracias! Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos. ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¡Ha sido fantástico! Ya solo tenemos que encontrar tres libros y la biblioteca quedará perfecta. Habrás notado que todos los objetos de este castillo están encantados. Por eso, cuando aparecieron las telarañas, los libros se asustaron y salieron volando hacia el bosque. Yo iré a buscar los libros. Tú quédate aquí y asegúrate de que todo lo demás vaya bien. Busca los libros y usa el remolino mágico para devolverlos al lugar que les corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Sacré bleu! ¡Es un desastre! Los postres se destrozan a la misma velocidad que los hace el cocinero. Salgo con los pasteles aquí y en cuanto me vuelvo en la espalda, ¡están destrozados! ¿Qué podrá hacer? Tengo una idea. Y sé que puedo ayudar. Tú déjame a mí. Observa los postres detenidamente. Luego usa el puntero y pulsa el botón A para seleccionar donde se esconde el diablillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico! ¡No, Lumia! ¡Me encantaría! Se requiere tu asistencia en el ala oeste. Busca la habitación que tiene la rosa encantada. ¡Oh, no! ¡La rosa encantada de Bestia ha desaparecido! Seguro que se la han llevado esos molestos diablillos. ¿Pero a dónde habrán podido ir? No estaban en la entrada. ¡Ya sé! ¡Deben de estar fuera! ¡Diablillos! ¡Lo sabía! Ahora solo tengo que averiguar cuál de ellos tiene la rosa. Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos. ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usa el salto, el agarrabordes y el supersalto como ayuda para llegar hasta el final del camino. ¡Lo has conseguido! Busca la rosa encantada y usa el remolino mágico para devolverla al lugar que le corresponde. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mon churri! ¡Nos has salvado otra vez! Cosworth y yo te estamos muy agradecidos. Ahora tenemos que atender los asuntos de la cocina. ¿Quieres ir a ver cómo le va a Bella? ¡Ha preguntado por ti en el salón de baile! Bella está en el salón de baile y necesita tu ayuda. Está junto al piano. ¡Oh, me alegro de que hayas recibido mi mensaje! Esperaba que pudieras ayudarme con este piano. ¡Hace cosas extrañas! Creo que sé lo que pasa. Deja que pruebe a tocar algo. Selecciona las teclas con el puntero y pulsa el botón A para reproducir las notas en el orden correcto. ¡Vuelve a intentarlo, por favor! ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¡Qué bien lo has hecho! Desde luego se te dan bien los instrumentos musicales encantados. Y ahora, si no es mucho pedir, ¿podría pedirte otro favor? ¡Claro! ¿Qué puedo hacer? Verás, voy a cenar con Bestia esta noche. Y me ha pedido que baile con él después. Llevo bastante tiempo sin bailar. ¿Quieres ayudarme a practicar? ¡Me encantaría, Bella! Para bailar, coge el mando de Wui y haz los mismos movimientos que la aprendiza de la hada madrina. ¡Bien hecho! ¡Suscríbete! ¡Vamos,стве vais auated nomás! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video